Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Bienvenidos a una nueva entrega del Virus Deportivo A continuación presentamos las notas de actualidad Este miércoles los dueños de equipos de grandes ligas hicieron una nueva propuesta al sindicato de peloteros Con la intención de retomar el diálogo para iniciar la temporada regular del 2020 La nueva oferta de las mayores dirigida al gremio de jugadores de béisbol Contempla una temporada de 60 juegos, la cual podría iniciar el 19 de julio Pero lo más importante para la unión de peloteros es que esta propuesta pagaría al 100% El acuerdo de pagos prorrateados firmado en marzo de este año Explicándolo bien simple, los dueños de equipos de grandes ligas honrarían el pacto de juego jugado, juego pagado Este es el punto más importante por el cual en el último mes ha estado ardiendo Roma entre la unión de peloteros y la MLB Esta oferta está sujeta a la aprobación del sindicato de peloteros Que bien podría exigir a los dueños de equipo agregar más partidos a este paquete Pero ojo, este último comentario caería en el plano de la especulación El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts Visítanos en el 680 Visítanos en el 680 Visítanos en el 680 Visítanos en el 680 Visítanos en el 680